Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca y Fluminense lo rechazan, ya busca nuevo equipo. El futbolista uruguayo no encuentra lugar para Leo Fernández Toluca y Fluminense lo rechazan, por lo que ya está en busca de un nuevo equipo. El mediocampista de 25 años simplemente no puede tomar ritmo en algún equipo y nuevamente está esperando que en el mercado se abra una posibilidad donde pueda mostrar todo su talento. A pesar de haber ganado la Copa Libertadores 2023, la realidad es que Leo Fernández no fue pieza clave para el Fluminense en su conquista. Incluso, el cuerpo técnico lo dejó fuera de la lista para competir dentro del Mundial de Clubes de la FIFA 2023 donde se quedaron con el segundo lugar. Razón por la que para Fernández está claro que no cuenta en la institución. Con Fluminense, Fernández tiene todavía contrato a préstamo por seis meses más. Es decir, hasta junio del 2024, pero con la falta de minutos dentro del terreno de juego. Todo parece indicar que buscará un nuevo destino en su panorama. Razón por la que el tema de los diablos rojos de Toluca volvió a aparecer en el panorama del futbolista charrúa. Fernández tiene contrato vigente con el equipo de los diablos hasta diciembre del 2026, con lo que la posibilidad de un regreso se puso sobre la mesa. Sobre todo pensando en el torneo clausura 2024 y con la llegada de Renato Paiva al banquillo de la escuadra choricera. Lo cierto es que tampoco se vislumbra una vuelta por tercera ocasión con los del Estado de México. Por otro lado, la última alineación de Toluca antes del torneo clausura 2024. Se acerca el comienzo del torneo clausura 2024 de la Liga MX. El mercado de fichajes continúa moviéndose mientras los equipos mantienen sus últimos amistosos antes de dar comienzo a la patada inicial. Dos de los que se midieron en las últimas fueron Puma Sunam y Deportivo Toluca. Repetirán alineaciones en el inicio campeonato. Universidad Nacional y los Diablos Rojos se midieron este sábado 6 de enero en las instalaciones de cantera e igualaron uno a uno. El gol de los locales fue anotado por Gustavo del Pret, mientras que para los visitantes entonó el grito sagrado Edgar López. Gustavo Lema pudo armar una alineación con refuerzos como Piero Quispe y Guillermo Martínez, además de poder ver en acción a juveniles como Ricardo Balindo y Mateo Casares. Sin embargo, a este once estelar habría que añadirle a Rogelio Funes Mori, quien ya fue despedido por rayados y está próximo a ser anunciado. Los once de Toluca en el último amistoso antes del clausura 2024. Renato Paiva, por su parte, paró un once con sus mejores hombres, incluido el reciente fichaje uruguayo. Federico Pereira, Tiago Boulpi, Brian García, Mauricio Isaís, Valver Huerta, Federico Pereira, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Juan Pablo Domínguez, Jesús Ángulo, Maxi Araujo, Robert Morales. Por último, Juan P. Domínguez busca convertirse en el referente de los Diablos Rojos. El futbolista mexicano Juan Pablo Domínguez del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX salió a reconocer la grandeza de la institución y el peso de su playera tras su partido amistoso contra Puma Sunam de cara al arranque del torneo clausura 2024. El medio ofensivo del equipo de los choriceros comandados ahora por el director técnico portugués Renato Paiva. Habló frente a los micrófonos de la cadena eSportsTV donde fue cuestionado sobre la grandeza de la institución y la obligación de pelear por los campeonatos. Es padre y bonito ser parte de algo tan histórico. A lo mejor yo llevo poquito tiempo, pero desde el momento que ves a la afición como está metida con los jugadores y el club, es muy gratificante ser parte de ellos. Juan P. Domínguez, que se convirtió en la sensación de los Diablos Rojos del Toluca la campaña pasada tras su llegada de Necaxa, sabe que él puede ser pieza clave para unir al grupo y hacerles creer que pueden volver a lo más alto, previo a su debut frente a Gallos del Querétaro. Podría ayudar que la parte deportiva se una más a lo que es el club, hacer un grupo que vaya por el mismo camino y tener a los jugadores bien convencidos que se pueden lograr grandes cosas, ya que es fundamental para que partido a partido se vaya logrando el objetivo que busca el club.